Y bueno, ustedes lo hemos platicado en diferentes ciudades, continúan los robos de los convertidores catalíticos en el condado de Los Ángeles, esa parte que vio usted aquí abajo de este vehículo, desafortunadamente este tipo de robos cada vez se vuelve más violentos, vamos a enlazarnos con José Luis Muñoz que ha preparado un reporte y nos dice exactamente qué es lo que está pasando, te escucho ya José Luis, adelante. Gracias, muy buenas tardes, la alerta de robos de catalíticos de automóviles ya no es nada nuevo, a diferencia que ahora los delincuentes, para evitar que sus robos sean frustrados, están organizados y portan armas que podrían utilizar dependiendo de su reacción. El video muestra al cabecilla de la banda ordenando a un cómplice que tenía un arma en la cintura que vigile la puerta principal de la víctima, mientras otros malhechores cortaban el catalítico, uno más fungía de campana en medio de la calle. Este robo fue perpetrado en la madrugada del domingo en la cuadra 16.000 de la calle Valentin Place en Covina. Cada semana, ¿cuántas personas más o menos llegan desesperadas a su taller mecánico preguntando cuánto cuesta un catalítico? Cada semana como unas cinco personas, y hay catalíticos que cuestan hasta 200, 300 dólares, depende del carro. Los catalíticos de los vehículos están cotizados porque los delincuentes los pueden vender por el valor de sus metales como platino, paladio y rodio, y además lo pueden vender a comerciantes clandestinos. Simplemente los catalíticos se los compran los que los reparan y los pagan bien como 50 dólares cada catalítico viejo. Y atentos a los dueños de vehículos SUV, porque a mayor distancia del suelo, mejor el acceso a su catalítico. Sin embargo, los Prius y los Honda son los predilectos por los ahora armados delincuentes. Algunas recomendaciones de la policía para evitar robos son, estacione en áreas iluminadas, rodeado de vehículos, suelde los pernos del catalítico e instale dispositivos de protección. Bueno, ya lo escucharon. Existen muchas formas de evitar que le roben un sistema catalítico, pero lo más importante para la policía es que no le roben la vida. Si usted es testigo de un robo, solamente haga bulla de lejos o llame inmediatamente al 911. Sea un buen testigo. Ese es todo mi reporte. Les informó José Luis Muñoz desde Bowen Heights. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis. Qué barbaridad. Gracias. Gracias.